El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, realizó la entrega de aportes económicos a clubes, asociaciones y deportistas de la provincia. Esto servirá para solventar gastos de torneos, competencias y elementos deportivos. Además, se destinarán fondos para mejoras en la infraestructura del albergue deportivo del Club Juan Domingo Perón, del Barrio de Vargas.